esta serie la utilizamos we are back porque volvimos no pudimos grabar el fin de semana pasado pero estamos grabando ahora grabamos una serie sobre el enum porque la semana pasada cumplía cumpliría 80 años y la semana pasada también galardonaron al blog novela literatura eran los placeres las dos series de semana pasada y la grabamos hoy estamos con rubén darío y después estaremos con pano nero la idea es que los lea mi amada una persona que no está acostumbrado de poesía para animar a las personas que no estén acostumbrada a poesía a que lean poesía y el fruto marcha triunfal ya viene el cortejo ya viene el cortejo ya se oye en las claras clarines la espada se anuncia con vivo reflejo ya viene oro y hierro el cortejo de los paladines ya pasa debajo los arcos hornados de blancas minervas y martes los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largos trompetas y la gloria solemne de los estandartes llevados por manos robustas de heroicos atletas se escucha el ruido que forma las armas de los caballeros los frenos que enmascan los fuertes caballos de guerra los cascos que hierren la tierra y los timbaleros el paso acompasa con ritmos marciales tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales los claros clarines de pronto levantan sus sones su canto sonoro su cálido coro que envuelve en su trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones él dice la lucha la herida venganza las ásperas crines los rudos penachos la pica la lanza la sangre que riega de heroicos carmines la tierra de negro mastines que asusa la muerte que riegue la guerra los áureos sonidos anuncia el advenimiento triunfal de la gloria dejando el picacho que guarda sus nidos tendiendo sus alas enormes al viento los cóndores llegan llegó la victoria ya pasa el cortejo señala el abuelo los héroes al niño ved como la barba del viejo los bucles de oro circunda de armiño las bellas mujeres aprestan coronas de flores y bajo los pórticos vence sus rostros de rosa y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores honor al que trae cautiva la extraña bandera honor al herido y honor a los fieles a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera clarines laureles los nobles espada de tiempos gloriosos de sus mano manoplias saludan las nuevas coronas y lauros las viejas espadas de los granaderos más fuerte que osos hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros las trompas guerreras resuenan a voces los aires se llenan a aquellos antiguas espadas a aquellos ilustres saceros que encaman las glorias pasadas y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieras al que ama la insignia del suelo materno al que ha desafiado ceñido el acero y el arma en la mano los soles del rojo verano las nieves y vientos del gélido invierno la noche la escarte y el odio y la muerte por ser la patria inmortal saludo saluda con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha intrusual saludo 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 sal ¡Gracias!